El presidente del Partido de la Revolución Democrática, Adolfo Camacho Esquivel, realizó un llamado a los legisladores locales a mantener apertura con el gremio periodístico con la finalidad de que en el estado se pueda conformar la ley de protección a periodistas. Manifestó que si bien Querétaro es un estado donde aún no se alcanzan niveles de violencia que afecten la libertad de expresión, no se puede permitir que se llegue a esos niveles, por lo que se debe de garantizar que se respete ese derecho. En este sentido dijo que se reconoce la labor de los legisladores que ya trabajan en las propuestas sobre la materia, sin embargo aclaró que se necesita una ley que deje a un lado los paternalismos y que le quitan responsabilidad a las empresas, que creen mecanismos de protección para actuar en casos necesarios, pues los periodistas necesitan una ley más allá de la seguridad social. Nosotros hacemos el exhorto para que las voces de los periodistas, para que las organizaciones en las cuales ustedes forman parte, sean los principales actores, sean los principales promotores, sean quienes hagan las propuestas de acuerdo a lo que ustedes viven día a día, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las dificultades ilimitantes que a veces se encuentran en el ejercicio profesional del periodismo y que la legislatura está obligada a escuchar. Manifestó que el tema de la cercanía con el inicio del proceso electoral no deberá de afectar la construcción de esta iniciativa, pues como legisladores tienen la obligación de trabajar por la sociedad, por lo que confía en que en esta ocasión esta iniciativa no quede en archivo y sea prioridad por encima de las aspiraciones electorales. Finalmente hizo un llamado al gremio periodístico a que participen y formen parte de la conformación de la iniciativa que favorecerá su labor y les garantizará no se violenten sus derechos. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.